El compromiso de Lima, aprobado por aclamación este sábado en la octava cumbre de las Américas en la capital peruana, robustece los esfuerzos de lucha contra la corrupción, fortalece la transparencia y contribuye a la participación ciudadana frente a ese flagelo, dijo el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Ya basta de retórica, la lucha contra la corrupción requiere de acciones concretas, acciones concretas que tengan la seguridad, las vamos a tomar en el Perú como parte de este acuerdo continental al cual hemos arribado todos los presidentes y representantes. Vizcarra destacó que después de dos cumbres americanas que antecedieron en Colombia 2012 y Panamá 2015, donde no se alcanzaron consensos en los temas debatidos, en esta oportunidad sí se logró unanimidad en el tema central propuesto por Perú. Asimismo, ratificó que durante la sesión plenaria de este sábado, los jefes de Estado y de gobierno han puesto su palabra en cumplir con los 57 puntos del que consta el documento final bajo el tema gobernabilidad democrática frente a la corrupción. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.